¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero sin embargo no se vio presente o por lo menos no muy presente para nada en las eliminatorias de la M4 Y creo que sin embargo aún conserva un digno potencial como para que en buenas manos haga destrozos Sin más, lo dejo con el señor de Kakashi, el mejor badán del mundo No olviden seguirme en las redes sociales, unirse al grupo de Whatsapp y Discord donde estoy yo Y aviso cada vez que subo video nuevo y también seguirme en Instagram en todas las redes sociales Se encuentran en la descripción, síganme en TikTok o te juro que voy Y acá tenemos gente al mejor badán del mundo, el pana Kakashi Bien, vamos a ver que ha acontecido chicos Otra cosa que quería comentarles antes de que comience toda la acción Quiero traer Exbor al canal, pero no hay ningún gameplay de Exbor que diga wow Y la mayoría de los gameplays que veo actuales de Exbor en los cuales se ve que es una partida con un buen score final Los enemigos son los típicos bots que te tocan en Ranked que pasa una vez de cada 10, 15, 20 partidas Bueno, exactamente eso, así que si encuentran un buen Exbor, un buen ganchito, un buen ganchito de Franco Le complica la cosa a Kakashi Le complicó la historia y ahora a dormir, por tonto, el Franco se va a lobby Y en 3, 2, 1, se saca la kill, excelente, con el ejecutar a dormir Lo que decía chicos, que me cuesta, ojo el gatote, ojo gatotinho Ojo gatotinho, le mete al Johnny, no, da la vuelta por atrás Ay, el Granger, ay, el Granger por la que se salvó Ese Granger tenía al lado al Gusion, tenía al lado al Franco Estaba más muerto que muerto, le cortó el vaqueo Kakashi, despertate hermano, Kakashi, despertate, despertate brother Le pasa mucho a la gente, es verdad eso, le pasa mucho a la gente que cuando vaquea para recuperar vida Es como que por esos 3 segundos, 4, 5, 6, en los cuales tocó el botón de vaqueo Deja de prestarle atención en la partida A ver, entiendo que el 90% de los casos no pasa absolutamente nada Y vaqueas y nadie te va a cortar el vaqueo, ni mucho menos a matar Pero hay un 10% de los casos en los cuales, claro, estás vaqueando Y abriste la tienda, o estás justo en el chat, o lo que sea Y te terminan matando Por eso yo recomiendo que la única manera en la cual Ustedes deberían hacer otra cosa Que no sea Eh, de prestar atención al juego Que incluso, ni así Pero solamente cuando están muertos Solamente cuando están muertos Igualmente cuando están muertos También tienes que prestar atención al MOBA Para ver que es lo que está pasando Para ver para dónde tienes que ir Que... Dónde puede estar ubicado algún enemigo, etc Eh, para... Para mí el peor... El peor momento para hacer algo En MOBA y Lesion es claramente cuando estás vaqueando Viene el Moskov Uy, Moskov se ha tilteado porque... ¿Tilteado? O... Tal vez sí, eh Tal vez tilteado porque no le han gankeado Porque él puso Good Gang Puede ser... Positivo Puede ser sarcástico Para mí es sarcástico Viene el Moskovita Uy, va a recibir daño de... Uy, uy, uy El Gush se lo come vivo al Moskov Pobre Moskov Ya en 3 segundos más Se tiltea y borra el juego Bueno, creo que a dormir No lo mató No lo mató Ahora sí Viene Kakashi Le conecta la kill Le mete la ulti Doble kill Regala a 3 El granjero Hay que decirlo El granjero hizo el 90% Metió todo el combo Ahora sí Le mete la primera Le conecta por el costado Lo quiere al Gatotcheño Gatotcheño por acá Gatotcheño por allá Retrocede Hay una Melissa Recién me entero Recién me entero que hay una Melissa De momento 3-0 El score para San Kakashi Y a limpiar Tortuga ¿Qué opinan de Gatot? ¿Y qué opinan de Badán? Yo creo que Gatot es un héroe Que como todos sabemos Solamente sirve en muy pocas manos O sea, hay muy poca gente Y puede sacarle el 100% de su potencial Y con respecto a Badán Si bien es cierto que cuando le habían hecho Todo el cambio Del revamp El buff, etc Estuvo muy bien durante ¿Cuánto fue? ¿Un mes? Luego le cayó como un nerf ¿No? Como un ajuste Y es como que desde ese día No lo volví a ver nunca más Es decir Aparecía muchísimo Badán Y luego de A ver Si bien se sigue viendo No No la misma frecuencia Ha bajado mucho la frecuencia Ha bajado mucho la frecuencia Y Badán Hay que ser realista Chicos Para mí Montún pierde un montón de dinero No es broma Con Badán Porque a Badán Le puedes sacar Todas las skins que quieras Y bueno Yo creo que Es cuestión de lógica Si lo pones fuerte Y le sacas skins Porque tiene un montón de De habilidades muy llamativas Entonces es Uy, uy El franco está potente con los ganchos El franco Uy, el daño Y el daño Y el daño al tanque Y el daño al tanque Le cancele Le clava la última Tira su presión por el costado Le ejecuta lo que pega A dormir el franco Se zafó de la torre Se zafó del gatote Y ahora sí A seguir limpiando línea El Xavier se carga a Valir A dormir Valir Ok Moscovita adleteando a Melisa Gusion cargándose al tanque Uno por uno Y terminando siendo al final Uno por dos El Sony le pone hoy Hoy en portugueses Hola Pero claramente No estamos en servidor Ni brasilero Ni de Portugal Viene el granjero Tirando al gato por medio Uy, 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 uy El daño Valirle con esta La primera Le clava la segunda Va del esteado Otra kill Doble kill Para el pana Kakashi Doble kill Para el pana Kakashi Uy, buena ulti Y buena ulti Johnson Buena ulti Johnson Creo que lo va a ver Al Gusion ahí En el caminante Sí, sí Bueno, no tiene franquito Ay, ay, ay Guarda la vida Guarda la vida Se le viene al Gusion Se le viene al Gusion Le mete el combo Le mete el wombo Le mete por la izquierda Por la derecha Cae la ulti de Gatot Gatot con el puño de acero Le quiere conectar La vida Se queda Nada Le conecta la ulti La ulti de Moco Que pasa para el lado Bueno, 7-0 de score Para Kakashi Bailando entre La muerte Danzando Entre la Entre la muerte La realidad, chicos Es Una sola Para mí Creo que En cuanto a los combatientes Por lo que a mí Respecta Badang Es un héroe Es un héroe que Si lo buffean Un poquito Ya se pone roto Y si lo nerfean Un poco Ya se pone Fuera del meta No, no se Cominarán ustedes Bueno, bueno Le conectan Stun Doble stun Ahora sí El ulti Deleteado Gatot Como si fuera Pobelinho No se Cominarán Pero creo que Si Gatot Debería Perdón Badang Debería ser un héroe Que esté para mí Mucho mejor En el meta Deberían darle Mucha más importancia Me parece uno de los héroes Más bonitos Y muchos dirán Pero ya le han sacado Una skin buena La de Saint Seisha Sí, lo sé Pero no lo mantienen En el tiempo Al héroe Es decir Por ejemplo La M4 No la hemos ni visto Lo puede matar Lo puede matar Lo puede matar Al Franco Si bien Franco Tiene el ulti Uy, le va a conectar Le conecta al ulti Pero evita el gancho De Franco Con el ulti Suyo encima Te termina llevando Valir Le puede conectar Ahora la doble skin Con ejecutar Y puede ir La triple melisa Que escapa Con nada de vida El granjero Se la termina ejecutando La ulti Del Franco No conecta Fuera Uy, que ganchito Pero que ganchito Que distinguido el Franco Que lindo ganchito Que lindo ganchito Eh, bueno Igual torre de acá Que cae Valir metiendo Su llamarada Uy, Valir Uy, Valir Uy, Valir Ni el stun Ni el daño Ni el wombo Con el Granger 10-0-2 De score Y creo que acá Se viene el puseito Final, eh Minuto 7 De partida Fedeadísimo El pana Kakashi Ralentizando un poco La oleada Los tiene a todos Le puede meter el ulti Puede meter el ulti Si quiere Mete la incision ahí Los manda a dormir a todos Si quiere Y va a meterla Va a meter la ulti Va a meter el ulti Va a meter el ulti Mete el ulti Mete el wombo Mete el combo Lo que pega Donde pega El salto Le conecta Por la izquierda Por la derecha Lo puede deletear En 3-2-1 El Xavier Se termina cargando El cushion Melisa retrocede Valir que tiene puesto el ulti Le va a entrar por atrás Tiene el ejecutar Disponible encima Tiene el ejecutar La va a buscar a Melisa 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 Menos mal Que clavo el ulti Menos mal Melisa Que clavo el ulti Tiene que activar La regeneración de vida San Kakashi Kakashi Activa regeneración de vida Perfecto 4 segundos Para Tener el ulti Y ahora si Y ahora si Y ahora si Se le cambió Le conectó No le embocó Creo Creo que tocó Por error El minimapa Y se le fue la vista Al nexo enemigo Y por eso no pudo meter el combo Notaron como que por un milisegundo Se le vio La parte de arriba El minimapa Que claramente Para que va a querer Osea No tenía ningún sentido Ver esa parte Claramente Tocó mal con el dedo Hubiese estado buenísimo Tener ahí La cámara de la mano Para ver Uy Tiene el ulti en 3 Tiene el ulti en 2 Puede clavar el ulti Va a clavar el ulti Se lleva la kill Legendario Le conecta la ulti Sobrevive 1% El mokovito Se termina cargando Melisa la ulti No conecta La primera La vida Del gushon Se queda 1% Doble kill de gushon A dormir A dormir el granjero Quedan 3 para 3 Y a ver quien puchea Y a ver quien le mete Y a ver quien le mete Le quiere con No tiene ulti Para mi Kakashi Debería salir de ahí Para mi Kakashi Salí salí brother Igual claro Los enemigos no saben Que el no tiene el ulti Así que Eso es como que Te da un poco de miedo Bueno bueno Ahora si Y ahora si tiene el ulti Y ahora si tiene el ulti Y ahora si tiene el legendario Y el legendario Y el que sigue 14 kills Eh Bueno ahí No se quien escribió Que el equipo enemigo Era un equipo Con mucha suerte Igual la ventaja No lo O sea Por más que el equipo enemigo Tenga suerte O no tenga suerte La ventaja No lo Es altísima Cuando tenés 9000 de ventaja En oro Es el momento Para gozar la partida No para ser el tonto Porque se pueden Voltear las partidas En un segundo Cuando vas con tanta ventaja No es broma Valir que lo persigue Y lo mide Uy Va la ulti Va Ay 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 El combo El Wombo Le conecta Lo quiere el Gusion Y lo quiere el Gusion Se lleva el kill Ahora si el shutdown Pero para Johnny Segunda Valir Valir termina sobreviviendo Solo quedan dos En el equipo enemigo Queda Valir Y si no me equivoco Queda Melisa No Si si ahí está Melisa Y Valir 5 segundos 3 segundos Para que salga Gatotinho A ver A ver El puseo Creo que la pueden terminar ahora La pueden terminar ahora Si se focusean Full nexo Esto la Lo hacen GG Bueno bueno Buena ulti Johnny No Si el Johnson Se ve los videos de Zedby Se nota Se nota muchísimo Que maneja Como Zedby Es increíble O sea Está a punto de entrar Y le termina Le termina Rando Donde debía entrar Bueno bueno Le va a meter el ulti Por la izquierda Le conecta Uy Buena supresión De parte de Franco Buena supresión De parte de Franco Doble kill De parte de Granjero Se termina cargando Melisa Se termina cargando El Gatot A pusear la linea Y a terminar la partida A terminar la partida San Kakashi 3-2-1 Le mete La primera Parpadea Valir GG Boy Es empecé Ando empecé Para el mejor Badán Do mundo El pana Kakashi GG GG Sinceramente Badán En buenas manos Hace desastres Pero está nerfeado 16-04 De score Una partida totalmente clean Una partida sin muerte Si calculo que sacaron Un 13 de 13.5 De score No A ver 13.7 de score Muy bien Gucci Nice Calculo que habrá sido Uno de los que más daño Metió En su propio equipo Si si Además de Creo que segundo El Granger Bueno Granger con un 8.2 El con un 13.7 La verdad Bastante bien De score Así que bien gente Este fue el video Del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse Al canal Y activar la campana Para que Youtube Te avise Cada vez que subo Video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas Al servidor de Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simplemente Ténganse Una fucking bitch Lo que play Juega a 3 Una partida a 3 Racha Chau 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 Chau